Con una importante participación de toda la comunidad universitaria, se realizó la primera jornada de debate sobre el plan estratégico de la UNAJ. La presentación y apertura estuvo a cargo del rector Ernesto Villanueva, quien fue acompañado por las exposiciones del ex-rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, y la secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, María Catalina Nociglia. Hoy comenzamos la discusión sobre el plan estratégico, después de la autoevaluación y de la evaluación externa. Invitamos a dos especialistas externos, al ex-rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano, y a la actual secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, la doctora María Catalina Nociglia, que hicieron un panorama y después se trabajó en comisiones. Trabajaron estudiantes, no docentes, si docentes. Cada una de esas comisiones elabora algunas conclusiones provisorias. La idea es que el plan estratégico, por supuesto, como su nombre lo indica, al final de todo este proceso, que va a ser hacia mediados del próximo año, culmine en un texto que fije medios, objetivos, fines, plazos, etc. Pero me parece que el camino es tan importante como el final, el cómo transitemos la elaboración del plan estratégico. Y el camino me gustaría que fuera como hoy, hoy hubo más de 180 personas participando. La ambición nuestra es que cada uno de los que trabaja en esta universidad no solo trabaje en esta universidad, sino que esté empapado de lo que se quiere como universidad, del cómo se quiere, de las dificultades que hay. Me parece que eso hace a la construcción de una comunidad universitaria y ese es nuestro fin. Nuestra universidad supo construir una misión en sus comienzos, cuando, bueno, éramos muy pocos y se desarrolló el primer plan institucional. Ahora, transcurridos ya seis años, después de una autoevaluación, con más de 20.000 alumnos y con más de 1.200 docentes, y, bueno, y también con muchos más no docentes, se debe la universidad a un debate y una discusión sobre esa misión y también construir una visión, que nunca la construyó, de cómo queremos vernos dentro de unos años. Bueno, la verdad es que, primero, muy agradecido por la invitación de la universidad participar en este inicio de la discusión del plan estratégico, de las misiones y funciones de la universidad. Me parece que son tareas que son esenciales para garantizar un desarrollo armonioso y adecuado, adecuado en el sentido de que nosotros tenemos la obligación como universitarios de garantizar que las cosas que hacemos tienen que ser pertinentes respecto al territorio que ocupamos y eso es de particular importancia en las universidades como la Jauretche, como es también la Universidad de Quilmes o la de Avellaneda, que ocupamos claramente un territorio en el conurbano bonaerense con muchísimas necesidades básicas insatisfechas y tenemos que garantizar ese derecho humano que es de todos y de cada uno de nuestros habitantes de acceder a la educación superior en las condiciones de la mayor calidad posible. ¡Gracias!